Rigoberto Ríos Jara, diputado local y representante de la zona serrana de Nayarit por los municipios del Nayarit y la Yesca en la entidad, confirmó que para beneplácito de los ganaderos y agricultores, la noche de ayer se registraron ya las primeras lluvias, de las que dijo serán de mucho beneficio. Hace unos tres o cuatro días estuve por la sierra en un recorrido y pues la gente ya estaba esperando las lluvias porque ya ves que ya la gente, en cuanto empiezan a ver las nubes ya saben que va a venir la lluvia y hoy me acaban de informar que ayer estuvo lloviendo en toda la zona serrana, en Puente de Camotlán, en La Manga, Trapicho, todos esos lugares que ya está sintiéndose pues que ya se cayó un buen aguacero el día de ayer y esto desde luego que viene a ayudar pues para la sequía, para el estiaje, porque el ganado sí ya estaba resintiendo bastante la cosa de los calores y la falta de agua. El parlamentario por aquella demarcación serrana indicó que aun cuando las temperaturas han sido muy altas en aquel lugar del estado, estas no han provocado un repunte considerable en el registro de las enfermedades gastrointestinales. Bueno, no se habían registrado así que hiciera crisis, digo, es normal que a la vez los niños ahorita con el tiempo de calor y los de la tercera edad, la gente de la tercera edad sí tienen, resienten algunos de enfermedades gastrointestinales, pero la verdad es que así en forma crítica o que hubiera brotes importantes de ese tipo de complicaciones de la salud no ha habido. Finalmente el de La Voz descartó que con la llegada de las lluvias pudiera registrarse algún tipo de desabasto ante la creciente posibilidad del cierre de caminos, de tal suerte que dijo, están preparados para que esto no ocurra así. Acabo de estar también informándome con la delegación de Diconza y me informaron que está ahorita el almacén que surte a toda la región, que está en Puente de Camotlán, un almacén regional que está ahorita bien surtido, esperando precisamente que para la temporada de lluvias las tiendas Diconza de la región puedan estar surtidas en tiempo y forma para que no haya desabasto en las comunidades.